La Academia de la Ciudad de Bogotá La Academia de la Ciudad de Bogotá La Academia de la Ciudad de Bogotá Los hombres intervienen en la parte de ritmo percusiva. ¿Ustedes dónde aprendió a cantar el cuyereño? Bueno, yo cuando estaba pelada, no era como la gente no estaba. Pero yo cuando me casé, me tuve 7 y 15 y 16. Pero después de un interciso que yo saliera a cantar, yo decía que la cantadora, a veces, jugaba con el tamborero. Entonces, siempre vivían con esa idea de que el tamborero, y que la cantadora estaba en el tamborero. Entonces, mi esposo dijo que no, yo no decía que era con pelada porque yo iba a venir a divertirme porque iba a ser el tamborero. Total que yo no seguí cantando. Entonces, él mudió, cuando él mudió, ya tenía mis 6 hijos. Y inventó metros y ya lo vio sola. Cuando ya yo lo terminé, ya había dado la subida, yo me metí en este invento a componer y a cantar. Es decir, es bonito para que lo sepan y se compone y lo sepan cantar. Ok, hablemos de sus composiciones. Usted, cuando hace una obra, una inspiración, ¿en qué se basa? O sea, ¿sus obras hablan de qué? Como si, muchos me hubieron quedado cuando hubo el alimento de votar por el sí y por el no, y cuando hubo también un problema de la violencia, cuando hubo la violencia, que hubo, entonces, yo hice una confusión hablando sobre lo que, cuando había la elección, votaba por el sí y por el no. Y yo, voté por el sí y yo el sí y gané el no. Entonces, cuéntenos así rápidamente, ¿cómo hizo usted una composición? ¿Usted cómo hace? Dice, voy a hacer una obra que se llama metal, o la temática es de la crisis. Sin pantaletas. Eso, sin pantaletas, por ejemplo. Cuéntenos así, ¿usted qué primero piensa en el coro o los versos le van saliendo? Lo que pasa es que las abuelas antes no usaban pantaletas. No, un pollerín, una camisola abajo, y el pollerín me ríe. Ese no voy a hablar en el traje. Al traje esa camina. Mi abuela se puso el traje y no se puso la pantaleta. Abajo la camisola y arriba el pollerín se va mi abuela. Sin pantaletas, sin pantaletas, sin pantaletas. ¡Sin pantaleta, sin pantaleta, sin pantaleta! ¡Abajo la camisa vaya el río de los pijitos de la camisa! ¡Sin pantaleta, sin pantaleta, sin pantaleta, sin pantaleta! ¡Abajo la camisa vaya el río de los pijitos de la camisa vaya el río de los pijitos de la camisa! ¡Sin pantaleta, sin pantaleta, sin pantaleta! ¡Sin pantaleta, sin pantaleta, sin pantaleta, sin pantaleta! ¡Abajo la camisa vaya el río de los pijitos de la camisa vaya el río de los pijitos de la camisa! ¡Sin pantaleta, sin pantaleta, sin pantaleta, sin pantaleta! muy bien entonces este estilo le llaman chalupa dentro de ese complejo del buyerengue hablamos de tres estilos aires que son el buyerengue sentado la chalupa y el fandango de lengua y 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 ahora ya para finalizar y agradeciéndole un buyerengue sentado y 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 que salió fue de la voz de la mujer. Oye, yo quiero venir cada rato, cuando se refresca aquí, a Bogotá, para que ustedes aprendan a cantar puyerengue, porque puyerengue es bonito, pero en la voz de la mujer, no en la voz del hombre. El hombre juega para los instrumentos y la mujer es para la voz. Oyeron, entonces yo quiero dejarle mi música a todas ustedes que aprendan el puyerengue y que sigan adelante, porque ya yo ya cumplí 80 años ahorita, y quiero dejarle mi música a ustedes, porque el puyerengue es de la voz de la mujer y ahora mismo puyerengue está en la voz de los hombres, hay más hombres cantando puyerengue que las mujeres, porque las mujeres no quieren cantar, sino bailar nada más. Bueno, mil gracias amigos, mil gracias maestra, larga vida, muchas gracias.